¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos a este resumen de Claro y Directo MX Hoy estamos transmitiendo, finalmente logramos ya llevar nuestra transmisión Este, a el grupo de Claro y Directo MX En Facebook, así que, pues esta transmisión Está llegando, esa transmisión que estamos haciendo ya todas las noches Alrededor de las ocho y media, nueve de la noche Es una transmisión que, pues está de manera exclusiva Por decirlo de alguna manera, para quienes nos acompañan Nos siguen en el grupo de Claro y Directo MX Les invito a que se suban al grupo Claro y Directo MX Para que justamente, pues tengan la posibilidad de tener este contacto Este resumen informativo, la idea es que se transmita en vivo solamente por acá Por esta ruta y esta vía Bueno, en un resumen muy rápido que vamos a hacer a continuación De, pues los temas más importantes que han surgido el día de hoy Y que mañana seguramente, pues van a amanecer en los titulares Más importantes de las noticias en nuestro país Mañana se cumplen 109 años, es el 109 aniversario del inicio de la justa revolucionaria en México Se va a llevar a cabo con un gran festejo Que está organizado por el gobierno de la República En el primer cuadro de la ciudad El Zócalo capitalino mañana se va a convertir Pues no solamente en un lugar de celebración Sino literalmente en un escenario Puesto que la celebración del día de mañana Tiene una característica especial A diferencia de otras celebraciones que era, pues un desfile Más bien cívico, ¿no? Con alguna expresión militar, etc. El día de mañana habrá una suerte de puesta en escena De quienes van a marchar y van a participar Y van a representar diversos momentos de la gesta revolucionaria Va a haber actores, va a haber más de 2.000 caballos La locomotora conocida, esta locomotora emblemática, histórica Que está en el Museo del Ferrocarrilero aquí en la Ciudad de México Al poniente de la Ciudad de México, al otro lado Está ahí varias máquinas que en otros tiempos Formaron parte de la historia revolucionaria del país Y una muy emblemática, digamos, es la famosa locomotora Petra Que fue traída al centro de la Ciudad de México Ahí está frente a la catedral Ahí está junto con dos vagones Fue una obra titánica traerla allá Llevarla allá Pero bueno, finalmente eso es lo que va a suceder el día de mañana El presidente Andrés Manuel López Obrador Le ha puesto particular énfasis A invitar al evento Va a ser transmitido, por supuesto, a través de los medios públicos De radiodifusión del gobierno de la República Pero digamos que el gobierno federal Mañana incluso no hay conferencia de prensa matutina No hay mañanera, se suspende Porque pues el presidente quiere estar concentrado en este asunto Bueno, mañana el 109 aniversario del inicio de la gesta revolucionaria En otros temas, tema muy importante también Le hemos venido dando seguimiento Ayer, anoche en este espacio Hoy por la tarde En claro y directo MX En radio A las 2.30 de la tarde Analizábamos cómo va la discusión del presupuesto Y les informo que en este momento Se rompieron otra vez Los puntos de contacto Y de diálogo que había Entre los diputados Integrantes de Pues la Junta de Coordinación Política Y la Comisión de Hacienda Que encabeza Alfonso Ramírez Cuellar Con representantes de organizaciones campesinas y ganaderas Que no aceptaron la propuesta que les llevó Que les llevaron los diputados de Morena Y una tarde les adelantaba Qué les iban a ofrecer Y efectivamente eso fue lo que les ofrecieron Ayer Los diputados de Morena Anunciaron Una reasignación De 12.500 millones de pesos Del presupuesto Más recortes Más recortes al gobierno Más recortes a otros órganos independientes Para llevarlo básicamente A programas sociales Y a Pemex A esas dos cosas Se van a Reasignar 12.500 millones de pesos Los campesinos quieren dinero Las organizaciones quieren seguir Manteniendo Pues este ritmo De financiamiento A través de proyectos Y de programas Que han existido Durante mucho tiempo Se les cambia el nombre Etcétera Pero el presidente López Obrador La Secretaría de Hacienda Y estos diputados De mayoría Morena De Morena Ya les dijeron que no Que eso se acabó Que ya no les van a dar dinero No es que se acabe el subsidio Les dijeron Lo que va a pasar ahora Es que ese dinero Van a crear una Financiera Para los campesinos Una suerte de banco Para los campesinos Esa financiera va A absorber Todos los programas Le van a dar fondo Le van a dar dinero A esa financiera Y quienes quieran Acceder a recursos Van a tener que ir A ese banco Digamos Para los campesinos Y pedir Dinero prestado O sea No les van a regalar Más dinero No les van a dar Más dinero Y ahora van a tener Que pedir Pues prestado A un banco Que el gobierno Les está proponiendo Hacer Así que Está atorado el asunto Se levantaron muy molestos Los dirigentes De las organizaciones Dijeron Ya estuvo bueno Están jugando con nosotros Se levantaron de la mesa Y dijeron Háganle como quieran Tráiganos al ejército Tráigan a quien quieran No nos vamos a mover Del palacio legislativo Así que Pues en este momento Que estoy Con ustedes ahora Comentando Acabamos de darle La última checada A la información Y quienes están Justamente En la zona Pues nos están confirmando Que no hay posibilidad Alguna de solución Así que Complicado pues El asunto Que hay En este tema Hoy fue el día Mundial del hombre No sé si Por ahí se enteraron Ha sido más como Un asunto De cotorreo Que Un asunto De reconocimiento De la fecha Pero si hay un día Instaurado Desde 1992 En el 99 Se reconoció Formal y oficialmente El día del hombre Fíjense que Aquí en México Pues se ha dado A conocer Un dato Igual que Con el caso Del cáncer Cérvico Uterino Para las mujeres Para el caso De los hombres Pues es algo En el que nos tenemos Que poner a trabajar Todos los hombres Sobre todo Quienes estamos Ya A partir En el cuarto Piso A partir De los 40 Años Pues tenemos Que Comenzar Con una Revisión Anual De la próstata Y es que Pues resulta Que Es el cáncer De próstata Es la primera Causa de muerte Para los hombres En México Ya no son Los infartos En algún tiempo Fueron los infartos Ya no son Los infartos Es el cáncer De próstata La principal Causa de muerte Para los hombres En México La número uno La razón Del incremento Importante De esta enfermedad Pues además De aspectos De predisposición Como el estrés Como el consumo Del alcohol El consumo De tabaco En fin Una serie De malos hábitos Pues ahora También ha quedado Muy claro Que hay una resistencia De los hombres En México Por un asunto De cultura Y de vergüenza Mal entendida Por supuesto Pues de Acudir a hacer Los exámenes Correspondientes Y deben de saberlo No sé si lo sepan Pero antes de Ir con un Urólogo A la prueba Esta que A los hombres Este Le tenemos Verdadera resistencia Y pavor Porque evidentemente Es una auscultación Invasiva Este La que hace Un médico O un urólogo Para revisar Cómo está La próstata De un hombre Cuando es un Chequeo físico Este Quienes ya lo sepan Pues sabrán Exactamente De qué estoy hablando Quienes no lo sepan Pues es El dedo Del médico O la médico Dependiendo Pero normalmente La mayoría son hombres En este Por vía rectal Se imaginarán Lo que significa En la cultura Del mexicano Una cosa así Un chequeo así Pero hay una alternativa Previa A esa revisión Que es El antígeno Prostático Y es un examen De sangre El que se El que se debe hacer Uno Este Yo tiene Cosa de un mes Mes y medio Que me dicen Mi examen De antígeno Prostático Y es eso Un examen De sangre Y con eso Hacen la revisión Así que Eso Creo que todos Después de los 40 años Lo podemos perfectamente hacer Y lo tendríamos que hacer Así que Pues Para tomar en cuenta Este dato A propósito Del Día Mundial del Hombre La primera causa De muerte De los hombres En México Es cáncer De próstata Para tomarse en cuenta Bueno En más temas Por supuesto Que mañana Van a ser Pues nuevamente Información La agencia calificadora Standard & Poor's Ha dado a conocer Este día Por la tarde Que para el próximo año En México Se esperan mayores riesgos Fiscales Que afectarán A países como México China Australia Brasil Y Argentina Es decir Están haciendo un pronóstico Ampliado De los países Que podrían enfrentar Mayores problemas Fiscales Según Standard & Poor's Las crecientes Operaciones Presiones Operativas Y de gasto De capital Van a desafiar A los gobiernos De estos países Locales A recaudar Más impuestos O a recibir Ingresos adicionales De los niveles Superiores del gobierno Si quieren evitar Tendencias de deuda Insostenible México Está considerado En este paquete Lo que está Viendo Standard & Poor's Para el próximo año Es que México Junto con otros países Podría enfrentar Problemas De una eventual Necesidad De endeudamiento Si no recaudan Más impuestos Y bueno pues Justo es Por eso La importancia De lo que estamos Ahora comentando Con el tema Del presupuesto Porque ahí Se está definiendo En qué se va a gastar Y de qué se estaría Pues justamente hablando Bueno Son los temas Que tengo Hoy que compartir Ya por la tarde Con todos ustedes En el escenario Internacional Sigue muy complicado El escenario En Bolivia Hay mucha atención Y mucha atención De lo que está pasando En Hong Kong Con un grupo De jóvenes Que están atrincherados En la escuela En la Universidad Politécnica De Hong Kong Y bueno Vamos a estar Por supuesto Muy atentos Y muy pendientes A lo que suceda Allá En Hong Kong Entonces Esta tarde Les reportábamos Rindió protesta Enrique Graue Como rector De la UNAM Por segundo periodo Termina su periodo En 2023 El rector Estaba hablando De los problemas De seguridad Y de violencia Que está enfrentando Recientemente La UNAM Y afuera Un grupo de estudiantes Mujeres Principalmente Se estaban manifestando En contra de la reelección De Enrique Graue Y le estaban reclamando Que en su primer año En su primer periodo De gestión No pasó Prácticamente nada Con el clima De inseguridad De violencia En los campos Universitarios De la máxima Casa de estudios Del país Y en particular Con las mujeres Así que Muy atentos A lo que está sucediendo También Allá En La Universidad Nacional Autónoma De México Bueno Sigue El jaloneo Con la señora Rosario Piedra Ibarra Gobernadores Panistas De la Conago Ya anunciaron Que no la van a reconocer La asociación De presidentes Municipales Que también tiene Cierta simpatía Con los panistas Ya dijeron Que no la van a reconocer Este Hay Ex Candidatos A la Comisión Nacional Y Algunos Partidos Políticos Que están Impugnando La designación De Rosario Piedra Ibarra Al frente De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Es básicamente El escenario De temas Locales Y nacionales Que tenemos Esta Tarde noche Bueno No esta noche No esta noche No esta noche Ya En nuestro país Muchas gracias Pues por estar En esta Transmisión Saludo con mucho gusto Mucho gusto De verdad A todos los que están En la transmisión Acá les estoy devolviendo Saludos Muchas gracias Este Gracias por estar En esta transmisión Y pues nada Sostener que Vamos a Hacer esta transmisión Este resumen En vivo En la tarde Esperamos que Todas las noches Solamente a través De El grupo Para quienes están Incluidos en el grupo Así que Si conocen a alguien Que se quiera Sumar al grupo Bienvenidos Juan Manuel Quintero Me dice Buenas noches Aniversario de la revolución Y deberíamos replantearnos Un nuevo movimiento Por la justicia Que tanta falta Nos hace en México Me dice Juan Manuel Quintero Te mando un fuerte abrazo Juan Manuel Muchas gracias Que tengan todos ustedes Muy buena noche Ya les devolví saludos A todos los que estaban En la transmisión Y mañana Recuerden En el punto De las 2.30 De la tarde Estaremos transmitiendo Claro En Claro y Directo MX En radio Y en redes sociales Como todas las tardes Mientras tanto Pues que pasen Muy buena noche Espero que este rápido Recorrido por los temas Más importantes De la información Pues los lleven A ustedes a descansar Perfectamente Bien informados Hasta mañana entonces Que tengan muy buena noche